Los problemas de la patria se presentan como un dulce sueño, como un espectáculo de Marilyn Monroe mirándose en el espejo mientras se cambia y se toca ensimismada y internecida. Maldita pulana con olor al mitle, más envilecido en este país acostado en el lecho con hombres débiles que han cerrado los conventos y las órdenes religiosas. He introducido mensajes satánicos en los libros de las escuelas, cabaldas a lomo de un enorme cerdo por todo el país completamente desnuda, sujetando una cuadraña, matando a los hombres justos y buenos y repartiendo el dinero de aquellos que han trabajado tantos y tantos esfuerzos montando empresas entre los viciosos y entre los pobres para que vivan dignamente. He fundado el sindicato vertical de órdenes religiosas y sofistas y buscamos una llave en forma de cruz que hable el templo, el templo donde se encuentra en la piscina con el agua bendita, agua bendita que meteremos en Jeringuillas y entre los inferiores a la población que se afecta, mujeres y niños agregados, nosotros pusillaremos en las partes del serenadoras. Y creareis un valle lleno de huesos, lleno de muertos, para que resumiten en una España decente.